Atún Dolores presenta Japón a tu lado. Todo el sabor y la practicidad de Atún Dolores se une con el toque culinario único de nuestro chef enmascarado Acai. Quien preparará un platillo riquísimo y saludable que te acompaña haciendo lo que más te apasiona. Recuerda que Atún Dolores está siempre a tu lado. Desde el corazón palpitante del Minelario Japón, el chef Yasuo Acai abandona Nagoya, su tierra natal. Para emprender una aventura gastronómica que lo lleve a viajar por el mundo, en la búsqueda de un estilo de cocina único y lleno de tradición. Nueva York, Chile y Brasil fueron algunos de sus destinos, pero el chef Acai estaba listo para más. Así aterriza en México con la intención de llevar su aventura al siguiente nivel. Con su chamoy en mano, decide tomar la máscara y lanzarse al ring culinario. Conocido ahora como Acai, el chef enmascarado. Hola, soy el chef Acai y nos encontramos en mi restaurante Acai Kaiseki Cuisine. Para preparar un delicioso atún onigirazu, preparado con el gran sabor del romo sólido de atún en agua, de Atún Dolores. Una receta muy sencilla y práctica para concentrar a los que más quieres. Acompáñame. Para preparar este platillo, atún areta amarilla sólido en agua, de Atún Dolores. Cebolla cambrai picado, arroz blanco, mayonesa, un huevo, aceite vegetal para huevo, jitomate, pepino, hoja de argan nori, sal y pimienta. Comenzamos. Primero cortamos jitomate y pepino. Vamos a hacer rodajas, así. Pepino sesgado. Huevo revuelto. Un huevo suficiente. Un poquito de sal. Y batimos. Ahora al sartén. Acé de vegetal. Echamos huevo. Ahora como manera de hacer huevo revuelto. Ahora usamos este atún amaría sólido en agua, de Atún Dolores. Solo sacamos la carne de atún. Y ahora una cucharada de mayonesa. Mezclamos con este atún. Vamos a finalizar, pero primero necesita una hoja de plástico. Ponemos argan nori. Vamos a cortar con tijera. Hasta mitad de la hoja. Ahora vamos a colocar el arroz. Este arroz blanco simplemente está cocido con agua, nada más. Vamos a poner encima de sobre arroz, poquito sal y pimienta. Rodaja de pepino. Son tres piezas. Atún con mayonesa. Rodaja de jitomate. Cebolla cambray picado. Huevo revuelto. Así vamos a colocar encima de pepino. Ahora vamos a doblar. Uno, dos, tres veces. Envolvemos con esta hoja de plástico. Y apretado. Reposamos como 15 minutos. Después de 15 minutos reposado, ya vamos a cortar. Y voy a abrir. Ahí quedó lindo. Gracias por acompañarnos en este recorrido gastronómico de la mano del sabor incomparable de Atún Dolores. Todo me llevaré. ¡Buen provecho! Atún Dolores te sorprenderá con sus más de 100 productos. Incluso cuenta con una línea de congelados como medallones, cubitos y hamburguesas que puedes preparar cuando se te antoja comer rico y sano. Recuerda que con Atún Dolores puedes preparar una gran cantidad de platillos que se acomoden a tu estilo de vida. Atún Dolores, siempre a tu lado. Atún Dolores, siempre a tu lado.